Ilya, ¿cuán importante es para ti tener un evento principal, ser la pelea principal de un evento que además aquí en Estados Unidos sale por cadera abierta en ABC ABC? ¿Cuán importante eso es para ti como peleador? A ver, es algo súper bonito de vivir, como lo he estado diciendo durante toda la semana, es como verlo en tu mente y después vivirlo en la realidad, es algo bastante bonito, es también súper importante porque todo el mundo va a ver claramente que soy el próximo contendiente para pelear por el cinturón y espero que todo el mundo disfrute en abierto, en directo con mi performance. El sábado nos dijiste que a veces se confunde lo que tú dices con arrogancia y tú nos dijiste que era simplemente trabajo duro, que es confianza. ¿Sigues teniendo esa misma confianza de que vas directo al campeonato, de que vas a ganar la EMT este sábado y la próxima cita es por el campeonato? Bueno, sin lugar a dudas, la confianza sigue ahí, sigue ahí y la fortalezco con cada acampamento que hago, cada entrenamiento que hago, cada súper, cada vez que me supero la confianza crece dentro de mí. Ey, 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 un momento, ahora seguimos con la rueda de prensa y escucharéis todas las preguntas que le he hecho yo a Ilia Topuria, pero recordad que este vídeo solo es posible gracias a Estilo MMA que ha patrocinado este vídeo. Sabéis que es vuestra tienda para comprar ropa de deportes de contacto, distribuidor oficial de Venom, por lo tanto tiene todo lo de la UFC. Yo me compro todo lo de la UFC en Estilo MMA, www.estilommma.com, con tiendas físicas en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Seguimos y ahora escucharéis las preguntas que le he hecho yo al Matador. Tú le diste, la última vez que te vimos en un día de prensa fue en diciembre y te ensarzaste en una pelea con Paris Pimble. Él probablemente debió perder esa pelea que le dieron los árboles y tú liquidaste a tu rival. Ya dejaste a su lado porque te lo preguntan constantemente. Ya el inglés no es nadie, está en otro peso, no piensas en él, ya a no ser que te lo encuentres en una esquina. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es como, ¿qué me va a importar? Sabes que alguno de ustedes me puede decir algo mal y yo puedo tener un malentendido con cualquiera de ustedes, pero eso no tiene nada que ver con mi vida profesional, ¿verdad? Es como, ¿qué interés tengo de pelearme con cualquiera de ustedes dentro de algo que me da de comer? Lo mismo es con Paddy, él no está rankeado, no me da nada ganarle a él. Es solamente un par de personas que quieren verme pelear con él y eso es todo. Pero no me da ningún cinturón, no me da ningún mérito, no, es como nada, ganarle a un alto. Mucha suerte el sábado. Muchas gracias. ¿Tienes la sensación de que se te ha menospreciado por parte de la UGC para hacerte llegar alto en la compañía que les te están dando las oportunidades y que no se te está poniendo suficiente en el foco de atención? Para nada, yo no espero que nadie me ponga un precio, el precio me lo pongo yo. Así que, para nada. Hay mucha gente de los aficionados latinos que no entienden el hype que está viendo por ti, que creen que quizás estamos desde España, incluso desde Estados Unidos, endiosándote un poco. ¿Crees que con esta pelea vas a demostrar por qué la gente de España te apoya tanto? Endiosándome para nada. Yo no soy ningún dios. Yo creo que la gente que me apoya desde mi casa, que es España, lo hace por los resultados que he obtenido hasta ahora. No es lo que digo, no viene eso de aire. He demostrado en varias ocasiones que aquí estamos, que venimos por el título y eso es todo. Si a la gente le puede llegar a ofender, pues problema es un problema. A pesar de que esta es tu pelea de más alto perfil, es la pelea que le da la sensación a la gente que tienes más posibilidades de ganar por el emparejamiento. Contra Ryan Hall había peligro de su misión, igual que contra Bryce Mitchell, otros peleadores de más tamaño como Jai Herbert. ¿Tienes tú también esa sensación de que la gente entiende que a estos niveles tú tienes más posibilidades, incluso contra Josemeth, que contra ellos, en cero? Es como te digo, yo nunca me pongo a analizar qué es lo que la gente piensa, lo que esperan. Yo sé lo que yo pienso, lo que yo espero de este combate o de cada combate que he tenido hasta ahora, lo que he esperado. Y el resultado, es lo que digo, siempre va a ser el mismo para mí, porque para cada pelea me preparo muchísimo, me lo tomo con muchísima profesionalidad en cada momento. Me he preparado lo mejor que pude para esta pelea. Y el sábado por la noche, lo que te digo, me da igual si ahí me van a meter a Josemeth, a Max Odobe y a Volkanovski, lo que sea, yo me siento como el mejor del mundo. Lo he demostrado hasta ahora, lo demostraré una vez más el sábado por la noche y cuando se me llegue esa pelea por el campeonato, todos lo van a ver. Bueno, hemos visto que de cara a esta pelea, el último mes lo has realizado en Miami, en el Kirkland. ¿Qué podemos prever de tus futuros entrenamientos y campamentos en los próximos años? Pues, básicamente dependiendo de las sensaciones, ¿no? En este momento me sentía como un poco que necesitaba salir de mi zona de confort, lo cual era en España, me sentía demasiado cómodo, entonces necesitaba volver a experimentar esas sensaciones dentro de los entrenamientos, de ir a un entrenamiento, no saber lo que es, lo que te espera. Y fue básicamente por lo que moví el campamento. Fui al gimnasio de Kilcliffe, donde me acogieron con mucha movilidad. Y nada, la verdad que la preparación fue súper, me trataron súper bien y el sábado por la noche se va a ver todo reflejado, todo el trabajo que le puse y toda la energía. Hay peleadores que no solo van a por el cinturón, sino que quieren construir una historia, un legado. Es el caso de Israel Adesanya. ¿Te sientes igual? ¿Crees que, aparte de la carrera por el cinturón, estás construyendo algo más? Obviamente, yo espero que con mi ejemplo pueda inspirar a muchísima gente que da igual de dónde seas, de dónde vengas, todo es imposible si tú en tu mente lo puedes ver todo, lo puedes traer a la realidad. Y ese sería el resumen un poco de mi ejemplo, que todos saben de dónde vengo, que nada me lo han regalado, todo me lo he tenido que ganar con trabajo duro. Y espero ser un ejemplo y una inspiración para los demás, porque yo digo, el ejemplo no es una de las formas de ir a los demás, es la única forma que hay. Entonces, nada, el sábado por la noche van a ver al Hijo de Dios dentro de los todos, no brillando. ¿Algún meredicto para la pelea con respecto a Yosemite? Que lo acabaré antes del tiempo, sin lugar a dudas. Los jueces ya se pueden ir en la última pelea a descansar, a comerse su bocata, porque no lo necesitamos. Gracias.